Tenemos que intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió porque nos lastimamos sin piedad porque lo damos todo por perdido pensemos lo felices que hemos sido y que ruso fue el amor que nos unió Amor, amor, reflexionemos no condenemos al ocaso este cariño Amor, amor, basta de orgullo te quiero mucho y cada vez te quiero más Tenemos que intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió Amor, amor, reflexionemos no condenemos al ocaso este cariño Amor, 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 basta de orgullo te quiero mucho y cada vez te quiero más tenemos que intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió todo el amor que nos unió no condenemos al ocaso este cariño del fracaso